Detrás de un maratonista siempre hay una historia estremecedora que contar, y los asistentes al foro del Maratón de la Ciudad de México, que se celebró en las instalaciones de Grupo Reforma, compartieron que los motivó a correr los 42 kilómetros. Yo decidí correr porque yo pesaba 110 kilos, hoy peso 80, y algo que al principio correr 2 o 3 kilómetros para mí era una proeza, poco a poco fui sumando kilómetros, me fue gustando, hice un cambio de vida radical. Yo sentí que las piernas ya no me respondían. Llegar aquí a Insurgentes y Eje 7, encontrarme con mi familia y ver que estaban ahí, es algo increíble. Toda mi vida he trabajado para empresas deportivas, pero yo sabía que algo en mí tenía que cambiar. Me motiva el sentirme bien, yo te puedo decir que ahora si yo no tengo mi entrenamiento, si yo no corro, emocionalmente no me siento bien. Hubo a quienes les sorprendió recibir una invitación tan pronto al Maratón de Boston, y otros que apenas correrán su primera extenuante prueba el próximo 27 de agosto, en la edición 35 de la competencia atlética en la Ciudad de México. La emoción que sientes al final de haber corrido tu maratón es, bueno, no tiene palabras. Es una experiencia personal y también en grupo, o sea, al final tú corres solo, pero compartes la salida y la meta con toda la gente, y ahí es lo mágico. Es muy interesante todo lo que tiene que hacer un deportista para lograr esta gran meta que es correr un maratón, y se vuelve muy interesante cuando vas a tu primera carrera, la emoción de que te den una medalla, la emoción de llegar a la meta en menos del tiempo que esperabas, eso se vuelve parte de la motivación. Correr un maratón para ellos es como una metáfora de la vida. Nunca abandonan, se concentran, respiran, regulan su ritmo. Ellos solo viven para correr. No.